Poco a poco te han ido comiendo terreno y ya cada vez mandas menos incluso a pesar de que nunca mandaste nada y tu imagen se ha ido pudriendo a medida que toda la chusma se ha ido atreviendo a sacar a la luz lo que ya pensaban y te han hecho millones de viñetas Hace tiempo que rondas la línea delgada y sutil que separa a los hombres ilustres y renombrados de los bufones Empezó con un leve susurro al partirse el churro algún despistado y ahora mismo ya vamos camino del descojone Del descojone genializado Se están mofando de ti Juan Carlos Se están mofando de ti Se están mofando de ti Juan Carlos Se están mofando de ti Tu boina sagrada se la pasan por el forro Ya no pintas nada Te señalan, hacen corro Se están mofando de ti Juan Carlos Se están mofando de ti Se están mofando de ti Juan Carlos De ti Juan Carlos, de ti Puchichean las malas lenguas ociosas que tú haces cosas que no corresponden en modo alguno a una mente astuta Y proclama esa gente bruta que es la vida viciosa y la más disoluta, la única vida que tú disfrutas Dicen que te vas de juergar Ojeando los libros de historia he sido mirado por rostros bovinos de aspecto mongólico unidos a cuerpos grasos Esta infame pretérita escoria fundió su talento escaso en dar un repaso a todo infeliz que cortara el paso Pero al menos a ellos les hacían caso Se están mofando de ti Juan Carlos, se están mofando de ti Se están mofando de ti Juan Carlos, se están mofando de ti Y tu boina sagrada se la pasan por el forro, ya no pintas nada, te señalan a centorro Se están mofando de ti Juan Carlos, se están mofando de ti Se están mofando de ti Juan Carlos, de ti Juan Carlos, de ti ¿Cómo puedes hacer Juan Carlos? No pensarás ni decapitarlos Ni tampoco puedes tocarlos, ni siquiera puedes tocarlos Yo que tú, Juan Carlos, se están mofando de ti Juan Carlos, estar mofándolo Se están mofando de ti Juan Carlos, se están mofaniendo, por dejarlo estar Sufrirás igualmente en silencio y tus sorides durante años ¡Ahhh!